¿Qué es la reparación del daño? Claramente que doña Elia Tamayo no está pidiendo dinero. Según los estándares internacionales, la reparación del daño también consiste en la solicitud de disculpas, en el ofrecimiento de disculpas hacia las víctimas. Y esto tiene unos parámetros muy estrictos. Elia Tamayo no está pidiendo dinero.